¡A la paz de Dios! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mafia Diablo 3. Y aquí estamos, seguimos jugando en Heroes of Storm, claro que sí chicos, la semana de mantenimiento ha sido muy, muy larga y estoy deseando volver a la carga. Tengo sorpresitas que voy a enseñar y principalmente este vídeo es un vídeo de información, ¿de acuerdo? No por nada, sino porque, bueno, quiero enseñaros un poco lo que tiene y lo que tiene el parche que han metido nuevo, ¿de acuerdo? Y además explicar un poco lo que puede ser el futuro del canal, ¿de acuerdo? Porque ya muchos lo están diciendo y es verdad que tendría que aclararlo. Bueno chicos, lo primero, ¿qué va a cambiar el canal, de acuerdo? El canal se llama Mafia Diablo 3, eso todos lo tenemos muy claro. Y yo antes pues me centraba en Diablo, ¿qué ocurre? Chicos, ahora no tengo tanto ordenador y no tengo tanto tiempo para dedicarla a Diablo. A pesar de que tengo muchísimo tiempo libre, tenéis que tener en cuenta que las partidas de Heroes son pues eso, 25-30 minutos y eso sí llegas muy, muy, muy largo. O sea, 25-30 minutos a unas regulares. Para mí 25-30 minutos no es tiempo, estoy dispuesto, pero es que Diablo consume mucho tiempo y si quieres tener un renombre en Diablo tienes que invertir mucho tiempo. Y ya independientemente de que se ha invertido el renombre o no, es que de verdad el juego no me está llenando tanto como me llenaba antes. Quizás es por eso, porque ya me he descolgado un poco o lo que sea. Así que chicos, el futuro del canal creo que os lo podéis imaginar y dado que estoy colaborando con www.heroes-cones.com con ellos para que el fansite vaya bien y para trabajar día a día y para que muchas personas que están interesadas en Heroes of Storm tengan su información y tengan sus cosas al día, el futuro del canal va a estar dedicado a Heroes of Storm. Esto es muy claro, es una decisión totalitaria, la he tomado y afortunadamente creo que, bueno, espero que la gente lo tome bien. Si no lo toméis bien, bueno, pues no puedo agradar a todo el mundo, eso es un hecho. Pero estaré haciendo algo que me gusta y, por supuesto, eso no varía a mí mi decisión y esto va a ir para adelante seguro. Y bueno, también destacar un poco, estamos cerca de los mil suscriptores, cosa que estoy muy, muy, muy contento. Y bueno, espero llegar algún día esa cifra y tendré que preparar algo interesante para ello. No sé todavía qué voy a hacer, pero bueno, ya me están dando muchísimas ideas en el fansite y a ver qué puedo hacer. Y bueno, ya sin más dilación vamos a empezar a ver qué tiene esto de nuevo, ¿de acuerdo? Bien, este es el último patch que han metido. Han puesto algunos cambios en los Heroes que los podéis ver en www.heroes-es.com, lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, en la tienda, si nos vamos a los packs, ¿de acuerdo? Bueno, han añadido a Nubarak y a Azmodan, ¿de acuerdo? Héroes de World of Warcraft y de Diablo, respectivamente. Y dentro de los packs, pues bueno, el típico pack de empezar de Azmodan, después un pack de Nubarak con una skin suya. El pack de inicio de la Alpha, que un rebaja del 70%, que es genial, con Unicorn y Alcoiris, que también está impresionante. Este pack que es muy, muy, muy atractivo, no por nada, sino por esto, Lana Zebra. Una nueva montura basada en Médico Brujo de Diablo. Y como sabéis que yo era jugador de Médico Brujo, pues ya os podéis imaginar lo que me gusta a mí esta Zebra. Me gusta un montonazo, no puedo decir cuánto. Así que bueno, a ver qué se puede hacer. Bueno, esto, el precio original es de 104,36 euros, con todas estas skins y todo, pero bueno. Se ha rebajado a 31 euros, que está bastante bien. Un pack de 10 héroes, ¿de acuerdo? Que este es el pack digamos más básico, son 25 héroes que han vuelto y la verdad, el pack está muy bien. El de inicio, que son 4 euros con Reynon, Mafurión y Muradin. Muradin es el que me lo convenció, que hubiera puesto a lo mejor a... O a Diablo, o a Tirael, para combinar los tres universos, la verdad, no por nada otra cosa. Un pack de StarCraft, un pack de WorldCraft, un pack de Diablo, un pack de batalla. Ah, para Dios, mira, esto, esto, ah claro, ya decía yo, dice, como modificación te recibirá 2.500 de oro. Mira, mira, esto no lo he leído yo. Pack de batalla, te viene Reynon, te viene Diablo y te viene Tirandes. Que los tres, comandantes Reynon, Diablo, Diablo, Diabruki y Tirandes, el Fa de Sangre. Pues mira, está muy bien. Te dan el logo cien de Antico Dorado. Son 35 euros, es el más caro que veo por aquí. Claro, tiene un descuento muy pequeño. Pero además te dan 2.500 de oro. Bueno, está muy bien. Pack de Asesinos, pack de Apoyo, pack de Guerreros, pack de Pesos Pesados, pack de Provocones, pack de La Luz. Y bueno, ya empezamos con las skins individuales de cada uno. Así que bueno chicos, esto es en tanto a tienda, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en tanto a juego? Bien, bueno, en tanto a juego aquí abajo tenemos el apartado de ver, ¿de acuerdo? Lo que hace esto es guardar las repeticiones de cada uno, ¿de acuerdo? La repetición de cada uno, de cada partida que hayas jugado. Claro, por ejemplo, aquí esta juego en Minas Encantadas tenemos aquí a Tanushka, a Adek, Medich, Pekinuki y Dexoner, que sea el equipo contrario. Uno, espérate, algo pasa aquí. Qué raro, tendría que salir... Uy, qué raro. Sí, es raro, porque esta partida la juego yo, pero no salen nuestros nombres, salen... Ah, bueno, quizás es porque seguramente se dan los nombres del enemigo, porque... Yo jugué las últimas partidas que jugué yo ayer, ya las he visto, dos de madrugada, dos de madrugada, tres, tres y media... Las jugué todas con los mismos, o sea, se dan los nombres de los enemigos seguramente, porque Víctor, Morceta, Milamert, Pascali... Sí, tienen que ser los nombres de los enemigos, pero bueno, en cuestión, os grabo las repeticiones, ¿de acuerdo? En otro vídeo seguramente me pongo de decir, venga, vamos a ver las repeticiones que hay aquí y para que los veáis, ¿de acuerdo? Muy bien. En el apartado de jugar, obviamente esto no ha cambiado, cambiáis héroes y tenéis todos los héroes, los que la rotación se llama, por supuesto, disponibles. Los que hayan conseguido a bala, los que tengan la edición coleccionista de Reaper of Souls, les habrá vendido bala de regalo, cosa que está muy bien. Y la verdad es que se agradece mucho. Cuando cambiamos el modo, ¿de acuerdo? Ya tenemos práctica, que estaba cooperativo, que también estaba versus, que también estaba... Y ahora personalizado, sí, las partidas personalizadas vuelven a Heroes of Storm. Bueno, si nos vamos a partidas personalizadas, nos pondrá primero elegir mapas y, por ejemplo, yo selecciono Condado del Dragón y confirmo. Ahora, esto es lo que ocurre. Tenemos aquí nosotros, este será nuestro equipo que tenemos aquí al lado nuestro. Después, aquí, en esta columna, saldrán los enemigos, que nosotros invitaremos, por supuesto, como es algo privado o algo personal. También se puede meter observadores y, igualmente, IA, ¿de acuerdo? Se puede cambiar la dificultad de la IA, lo que no sé aquí, exactamente. Se puede cambiar la dificultad de la IA en estos engranajes, estos llaves ingleses que aparecen aquí abajo. Y, bueno, chicos, la verdad, de momento no tengo muchas más cosas que decir sobre el patch que has metido. Pero, igualmente, ya sabéis que mañana vais a tener partidas y seguimos el ritmo del canal normal, ¿de acuerdo? Chicos, de verdad lo digo, muchísimas gracias por estar ahí, por querer ver esto un poco más. Y, bueno, por continuar el canal conmigo, porque yo, la verdad, lo aprecio mucho. Y, bueno, aunque me siguieran poca gente, igualmente esto va a seguir haciendo porque me mola muchísimo. Pero, bueno, si lo hago y le mola a mucha gente, pues, oye, eso que me llevo y esa alegría con la que me levanto yo todas las mañanas, a las 7 de la mañana como un campeón y sonriendo. Bueno, chicos, espero que el vídeo os haya gustado muchísimo. Si es así, dadle a like. Si os ha gustado todavía más, suscribíos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!